En la próxima media hora conoceremos a un grupo de venezolanos comprometidos con la salud de los más necesitados. Rostros inocentes llenos de esperanza y posibilidades. Manos sanadoras que se unen por una buena causa. En 1992 nace Fundamigos HLP, una organización sin fines de lucro que busca ayudar a pacientes de escasos recursos que padecen de hendidura de labio y paladar, cáncer de piel y otras enfermedades congénitas y no congénitas. Esta fundación cuenta con un equipo de médicos, voluntarios y personal especializado quienes a través de una cirugía reconstructiva o maxilofacial se dedican a cambiar vidas para siempre. La estadística de labio y paladar hendido en las zonas altas. Al principio cuando nació Fundamigo eso era una de nuestras preocupaciones, ver la cantidad de niños con hendidura de labio y paladar que no tenían pues un sitio ni una logística de trabajo. Pero no solamente hace 20 años era alta, ha crecido y ha aumentado, ha incrementado este último año, ha incrementado y los centros de atención son pocos. Había un centro de atención en Cumaná y ese centro de atención este año y había muchas misiones nacionales e internacionales que venían y eso también se ha visto mermado. Entonces pues lamentablemente esa área es nuestro fuerte y tenemos que seguir trabajando en ella. Bueno, la idea surge básicamente de ver el sufrimiento de las personas en las áreas públicas donde pues por la gran cantidad de pacientes que acuden, los fondos que están destinados nunca alcanzan. Eso no es nada nuevo y hay cirugías de envergadura, cirugías que ameritan material extra que básicamente no están dadas y no llega pues vamos a decir el presupuesto o los presupuestos que estaban destinados a cada hospital a las diferentes especialidades. Entonces surge nosotros como fundación ayudando para terminar de hacer cirugías de alta envergadura, para terminar las cirugías cotidianas, dándole logística, la logística por ejemplo de las misiones. Esa es nuestra ayuda. No hay ningún credo, ni raza, ni estatus que lamentablemente no tenga un niño de esto. Por supuesto, el 90% son niños muy pobres y eso se debe, tiene que haber algo, o ya eso es algo congénito, eso se debe tal vez a fumigación, hay muchas teorías a que no toman las vitaminas, a no control del embarazo, hay muchas teorías. Pero sí, el 90% de esos niños son niños de muy bajos recursos económicos. En el mundo hay varias escuelas, hay escuelas que hacen la bipaladar en un solo tiempo. Nosotros pues, por nuestra calidad de los niños desnutridos, de pacientes que realmente no hay necesidad, si tenemos el especialista a mano de dar a un niño dos cirugías tan grandes juntas, hacemos primero el labio, después el paladar y después la nariz y muchos retoques. Tratamos de hacer la menor cantidad de retoques posible, porque retoques significa que hay algo que está fallando, pero también el problema no solamente es la parte quirúrgica, el problema también es la parte dental, las placas, los aparatos, los equipos que llevan ese tipo de pacientes. Y que el tratamiento es largo y prolongado, no es un tratamiento de un día y generalmente las padres se cansan, empiezan pues muy bien, asisten a la consulta y todo. Ya cuando pasa la primera cirugía uno empieza a notar ya como el desgano y en este tipo de pacientes tú no puedes desaprovechar el tiempo. Porque los niños crecen y el macizo de la cara crece y ya ha llegado los cinco años, tú debes de tener esos niños ya operados por lo menos labio, paladar y con sus placas establecidas ya desde el momento del nacimiento. Entonces sí hay cura, porque muchos de los pacientes de nosotros ya son ingenieros, tienen profesiones pues notables y hablan perfecto, pero esos niños tienen que ser atendidos de esta forma, o sea sistemática, puntualizada y ser disciplinados, que es lo que falta lamentablemente. También me encontré con un grupo de amigas, con un grupo de personas que son pues como yo, que tienen mis ideales, que ellas piensan que tú debes de dar algo, porque Dios te da a ti algo, te da mucho y tú debes de dar algo de lo que Dios te da a ti. Y ellas como piensan como yo, yo siempre les digo a ellas que mientras ellas estén conmigo y recabemos dinero, pues yo también estaré pues dándonos solamente mi parte pues logística, de cariño, de movimiento, de agrupación, sino yo creo la parte más importante que puedo pues aportar que es la parte de operar. Uno de repente vive el día a día acelerado y eso, pero cuando tú te ves que estás haciendo algo, alguna labor en pro de alguien, mira eso es muy satisfactorio, eso no tiene precio. Y ves como pueden mejorar su aspecto, pueden integrarse a una vida tanto productiva, educativa, sin estigma, sin estar discriminando a esos pacientes, ¿no? Eso es lo más bonito de todo esto, ¿no? Ver como puedes, con un poquito de tu ayuda, que estos niños puedan integrarse a la sociedad satisfactoriamente, ¿no? Y que todo el mundo los acepte bien, porque son personas normales, son personas simplemente que tuvieron una malformación, pero que tú los ves que bueno, y es así porque hay personas, hay niños que yo vi hace 10 años, por ejemplo, que tenían, que tienen hoy en día 20, tenían 10 en aquel entonces, y ves como están en la universidad, como ya se van a graduar, o sea, es satisfactorio ver todo eso. El orgullo de tú sentir que tú haces y la emoción de ver que tú cambias la vida de alguien junto con tu equipo, eso no tiene precio. De una persona que tiene la cara destruida, de un quemado, tú lo salvas, tú estás con él, eso no tiene precio. Esa es una emoción indescriptible que yo quisiera, pues, cada vez que tengo voluntarios, trato de transmitirla y sembrarle en ellos eso. Eso, la verdad que no hay precio que pague eso y la emoción de tú sentir que has hecho algo por esa persona, que sin, verdaderamente, sin nosotros, pues, tal vez su destino, su camino fuese totalmente diferente. Orgullosa de haber tenido ese cáncer de mama que me hizo llegar aquí. No tenemos los recursos para poder hacer ese examen aquí en la mandíbula. Todo lo que puedan prestarle la ayuda a esa fundación, Fundamigo, HLP, bueno, que se la presten porque es una de las fundaciones que a través de ella se puede salvar una vida.